En esta tercera lección nos centraremos en el cobalto y el níquel. Tanto el cobalto como el níquel son metales del cuarto periodo de la tabla periódica y presentan una configuración electrónica donde sus últimos electrones se ubican en el orbital d. Son elementos extraños dentro de los metales traza esenciales ya que se encuentran en muy poca cantidad en el océano. Estudios geoquímicos han demostrado que eran más abundantes en los océanos antiguos y que su presencia disminuyó tras la generación del oxígeno en la tierra. Por lo tanto estos elementos fueron dos elementos necesarios en las primeras etapas del desarrollo de la vida en la tierra y su uso fue disminuyendo por los organismos conforme aparecía el oxígeno molecular. Aunque están presentes en los mamíferos se encuentran principalmente en microorganismos como las bacterias y arqueas. El cobalto puede llegar a tener estados de oxidación desde el menos uno hasta el más cuatro aunque principalmente se encuentra como más dos y más tres. Se encuentra en los océanos en cien pico molar mientras que en el citosol celular se encuentra más concentrado hasta uno nanomolar. Sobre todo está que se pueden clasificar conteniendo el grupo corrina o no. El grupo corrina es un compuesto etereociclo y macrocíclico con un anillo de 19 carbonos. El grupo no es plano, sus anillos son flexibles y al desprotonarse es capaz de capturar el cobalto. El primer hito de los compuestos de cobalto con interés biológico lo consiguió Dorothy Hodgkin al obtener la estructura cristalina de la vitamina B12, un cofactor de cobalto corrinídico y cuya recompensa fue el premio nobel en 1964. La vitamina B12 pertenece a la familia de complejos de cobalto 3 junto con la coenzima B12 llamadas cobalaminas. El metal se puede reducir con facilidad a cobalto 2 o incluso a cobalto 1 en agua mediante bioreductores como el NAD, el FAD y el glutatión. En estos complejos, el átomo de cobalto se encuentra coordinado a los 4 nitrógenos del anillo del grupo corrina, ecuatorialmente. La esfera de coordinación del cobalto se completa con un nitrógeno del grupo 5,6-dimetilbenzilimidazol del ligando y otro ligando axial como el ligando ciano, metileno, hidroxo, agua o 5-desoxidí-adenosilo. Cataliza numerosas reacciones imprescindibles como metilaciones a través de un movimiento abierto cerrado, donde el grupo imidazol se protona y deja de coordinar al metal cobalto. Interesantemente, es esencial para los mamíferos, pero su biosíntesis solo se produce por algunos microorganismos y algas. Por lo tanto, los mamíferos han de incorporarla a través de la comida y su déficit provoca anemia y o daño cerebral y nervioso. Por su parte, el níquel presenta 8 electrones en su orbital D. Asimismo, puede presentar diversos estados de oxidación entre el 0 y más 4, aunque los biológicamente relevantes son el más 1, el más 2 y el más 3, siendo el más común el más 2. Aunque el níquel es un metal abundante en la litosfera, es menos abundante en los océanos con 9 nanomolar, mientras que en el cuerpo humano es inferior hasta los 0.5 nanomolar, donde existe como níquel más 2. El níquel es esencial para una amplia variedad de bacterias y arqueas. Asimismo, tiene una química de coordinación muy rica y puede adoptar muchos entornos de coordinación con ligandos distintos cuando se encuentran en proteínas. Su capacidad para generar distintos estados de oxidación y variar sus geometrías le permite catalizar diferentes tipos de reacciones. Níquel forma parte de varias enzimas como la níquel-hierro-hidrogenasa, la monóxido-deshidrogenasa, acetil-coasintasa, superóxido-dismutasa o ureasa. Inicia y o cataliza numerosas reacciones que se indican en la tabla, como hidrogenaciones, hidrólisis de la urea, dismutación del superóxido... Algunas de ellas se cree que han sido imprescindibles para la aparición de la vida en la Tierra. El níquel se encuentra en los centros activos de las enzimas mencionadas anteriormente, como un centro activo mononuclear o binuclear, así como puede formar centros activos heteronucleares. Como ejemplo importante del níquel, mostramos la enzima ureasa, que presenta un centro activo binuclear con dos metales de níquel y cataliza la hidrólisis de la urea en amoníaco y bicarbonato, tal como muestra este ciclo catalítico y que es esencial en el metabolismo de las plantas. Y con esto concluimos esta lección.